Liberado Spotify 0.9.4 para Linux Introducción Hace unos días leí test driving que Spotify había liberado una nueva versión de su cliente para Linux, y aunque no soy un usuario fiel de esta plataforma, ni tampoco suelo escuchar música como ya he explicado en innumerables ocasiones, me gusta hacerme eco de estas noticias que aproximan los servicios más de moda a aquellos que no utilizamos soluciones estándar. Es más, cuando en su día se liberó la versión para Linux de Spotify, se escribió un llamativo artículo en su blog, sobre los desarrolladores de la aplicación que mayoritariamente trabajan con Linux y la comunidad de usuarios. Te recomiendo que lo leas, Spotify para Linux News.Spotify.com WebLink. En esta nueva versión de Spotify, además de que parece más estable, por lo menos lo que he estado probando, se han añadido algunas características adicionales, que lo mejoran respecto a versiones anteriores. Spotify y su cliente nativo para Linux. Es innegable que la industria de la música va actualmente sin frenos y a lo loco, creo sinceramente, que no saben por dónde salir, ni qué camino tomar. La piratería no es su problema, lo es el modelo de negocio que han llevado hasta el momento, y soluciones como Spotify y la reproducción de música vía streaming está revolucionando el mercado. La solución oficial de Spotify para los usuarios de GNU Linux, pasa por Winne, sin embargo, y tal y como he comentado en la introducción hace algún tiempo, se liberó un cliente nativo, no oficial y sin soporte, que nos permite utilizar el cliente sin Winne. 20.131.013-0004-Spotify, Linux Preview.png instalación. Al igual que las versiones, se trata de una versión de adelanto, y como tal no tiene soporte, pero, tal y como indican en la propia página Spotify, la utilizan ellos mismos e intentan que mantenga el ritmo de sus hermanas para Mac y Windows. Para instalarlo, abre un terminal, atajo de teclado CTRL más alt más T, y ejecuta los siguientes comandos en el Conclusiones. No termino de entender por qué si gran parte de los desarrolladores de Spotify utilizan Linux porque no se ha liberado una versión estable y totalmente soportada del cliente para los usuarios Linux. Aunque en general, no entiendo por qué se margina de forma habitual a los usuarios Linux. Muchos de los usuarios Linux, son desarrolladores de aplicaciones en diferentes plataformas, así como bloers y todos muy relacionados con Internet. Es decir, son un perfecto caldo de cultivo para difundir la palabra. Creo que habría que tener más consideración hacia este colectivo. En cuanto al cliente de Spotify para Linux. Bueno, es una opción, pero, teniendo en cuenta que la versión gratuita incorpora, molestos anuncios, y que yo no soy muy aficionado, creo que no residirá durante mucho tiempo en mi equipo. Más información, no... Gracias. 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 Gracias.